Vuelve la ilusión, vuelve el carnaval de Carrizal y con más alegría y fuerzas que nunca para devolvernos lo que la pandemia nos arrebató en 2020, tal y como ha expresado la alcaldesa Ana Hernández, la consejala de festejos del Ayuntamiento de Ingenio, Lorena Quintana, y el presidente del patronato del carnaval de Carrizal, Antonio Ramírez, en la presentación del cartel de la edición 2022, realizada durante la mañana de este lunes 15 de noviembre. El cartel rescata la imagen de la edición suspendida por la COVID-19, pero añadiendo el lema Vuelve la ilusión. Lo que pretende es en el fondo conectar de nuevo a la memoria de todos los que se quedaron con la miel en los labios en el 2020, porque carnavales hubieron, otros se suspendieron, las cosas de la vida, y por lo tanto pretendemos un poco de volver un poco a reactivarlo y a ilusionarlo. La intención es mantener todos los actos que ya estaban programados en 2020, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. Si no es así, se adaptarán los mismos gestionando la organización los cambios con responsabilidad y seguridad, según ha expresado el presidente, el cual además esperó que se siga impulsando esta fiesta de interés turístico local para que sea un proyecto de interés insular y regional, por su singularidad, en especial su quema de la sardina en el Burrero, sus más de 30 años de historia y la gran convocatoria de gente que conlleva. La concejala de festejos, Lorena Quintana, manifestó la alegría que supone para este departamento volver a sentarse a trabajar conjuntamente con el patronato. Estamos también muy contentos por volver a vernos, por volver a sentarnos a trabajar, por seguir teniendo la ilusión que siempre tiene este patronato del carnaval de Carrizal por mantener vivas estas tradiciones y todo lo que conlleva en sí un carnaval que lleva alegría, lleva color y yo creo que ya lo vamos necesitando. Finalmente la alcaldesa Ana Hernández resaltó varios aspectos relevantes de esta edición que, si la situación lo permite, está previsto se celebre del 17 al 27 de marzo. Lo primero es la ilusión, lo segundo la responsabilidad, pero sobre todo también el compromiso de seguir avanzando, de seguir caminando y de encontrarnos en un futuro próximo de nuevo, de una forma u otra, o bien directamente en las calles si la pandemia nos lo permite, o en algún acto con un aforo limitado. Pero lo que está claro es que el carnaval de Carrizal está vivo, sigue vivo y seguirá estando con el compromiso también de la administración local. La presentación del cartel se ha llevado a cabo tras la celebración hace unas semanas de una reunión del equipo directivo del patronato del carnaval de Carrizal con representantes del ayuntamiento de Ingenio, en la cual se abordó el capítulo económico del patronato y se solicitó una mayor implicación por parte de las concejalías de turismo y de cultura. Estando presentes en el encuentro, las responsables de estas áreas, Pilar Arbelo y Miner Bartiles, además de la Edil de Festejos, esperando que el carnaval de Carrizal pueda ser, por un lado, promocionado en eventos y en ferias de ámbito nacional, y por otro lado, que se le dé un mayor matiz cultural.